Y de los enanitos verdes, Eferna Soledad, una canción que contiene una frase muy especial para quienes estudiamos el desarrollo de los países. Hay que correr el riesgo de levantarse y seguir cayendo. Eso se trata. Y de los enanitos verdes, Eferna Soledad, el tiempo danza en la madrugada y no puedes dormir si están todas las luces apagadas. Ya se fue el tren y esta calle nunca más será igual. Aprendiste a tener miedo, pero hay que correr el riesgo de levantarse y seguir cayendo. No hay nada que perder cuando ya nada queda en el vaso y no puedes saber que fuerte es el poder de un abrazo. Ya se fue el tren y esta calle nunca más será igual. Aprendiste a tener miedo, pero hay que correr el riesgo de levantarse y seguir cayendo. Hay que correr en riesgo de levantarse y seguir cayendo Yo lo sé, que nadie te dijo para que todos están aquí Lo sé, la soledad te da un cierto confort, no te deja mirar Eterna soledad, eterna soledad, sé que la gente busca tu consejo Hay que correr el riesgo de levantarse y seguir cayendo Hay que correr el riesgo de levantarse y seguir cayendo No, 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 no Eterna soledad, bella canción